Eleodoro Zabalete Ordóñez, secretario general del Sindicato de Obras de la Municipalidad, denunció que de 300 trabajadores de esta gerencia, solo se le ha pagado el 5% vía BCP. Sin embargo, a los trabajadores quienes reciben su sueldo mediante el Banco Continental, sus cuentas se encuentran en cero, cuando debería estar depositado el sueldo que les adeudan de diciembre de 2014 y de enero de este año. Venimos a reclamar nuestros derechos que nos corresponden y queríamos dialogar con el representante de la municipalidad, quienes son bien los gerentes o con el señor alcalde Lidio Espinoza, pero nosotros hemos sido denegados, no nos han salido ninguno de los personajes de la municipalidad para dialogar, nos han dado prácticamente la negativa. Esto quiere decir que de nosotros se están burlando, a pesar de que nosotros les estamos dando el apoyo y así nos dan la... Temen no poder comprar útiles y perder incluso vacantes en colegios de sus hijos en edad escolar. Los hogares ya no nos pueden esperar, ya que los hijos, usted sabe, las deudas, los colegios, las escolaridades, no hay con qué matricularles. Ahora, los útiles. Entonces ya pues es un momento que nosotros salimos a reclamar al alcalde y al alcalde no... Indicó que esperan el alcalde dialogue con estos trabajadores en los próximos días y amenazan pedir la vacancia de Lidio Espinoza. Para ello presentarán este pedido junto a trabajadores de seguridad ciudadana y de servicios generales. Si él se pone las pilas, trata de solucionarnos sus problemas, quedará en su lugar, que siempre el pueblo lo eligió. Y si no, en todo caso, nos uniremos, todos los sindicatos y nos queda, no nos queda otra cosa más pues de pedir una vacancia. Porque tal vez eso es lo que espera él. Si no quiere un trato bueno, pues tenemos que darle un trato mal.